La propuesta de Bustamante de crear un pacto, un acuerdo de San Juan de Río Seco, que tenga que ver con la financiación de proyectos del agro, ¿cómo lo ve? Pues me parece muy bueno, algunos cultivos como el café, como el cacao, el caucho, los programas de seguridad alimentaria, la mujer, cabeza de hogar. Realmente San Juan yo creo que tiene un 60% de pequeños productores y que no se le ha llegado a eso, unos canales de mercadeo. Entonces, tengamos que acompañar la asistencia técnica. Excelente, es muy importante, puesto que esa propuesta no nos la habían llegado a hacer. Es un candidato ciudadano, ¿ustedes? Lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Muy amable. ¿Quién le dejo nuestra propuesta? No, 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 no. Muchas gracias. Gracias por recibir la propuesta. Es la propuesta para Cundinamarca, de los ciudadanos. ¿Allá? Ah, bueno. Bueno, y nuestro alcalde, por razón para que la conozca, en mi hoja de vida, está toda la gobernación de Cundinamarca. Gracias. La tengo cantidad. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Eso es bueno que vengan y se den de cuenta, de pronto ahorita se den de cuenta de muchas cosas, de mucha problemática, de pronto de la pobreza, que han dejado candidatos anteriores, que proponen y nunca cumplen lo que prometen, perdón. Me parece buena la idea y yo mi voto, muchas gracias. Le dejamos nuestra propuesta ahí para que la conozcan. Bueno, muchas gracias. Bueno, queremos ofrecer una opción ciudadana también, de Cundinamarca y también por San Juan de Río Sesto. ¿Qué tal? Me alegra saludarlo. Ya le dejaron nuestra propuesta a la gobernación y a la alcaldía. Muy amable, disculpe la molestia que usted está trabajando. Muchas gracias. Yo soy candidato de los ciudadanos de Cundinamarca. Hay dos opciones, una de aquí y otra de los ciudadanos de Cundinamarca. Hay que mirarlo para poder escogerlo. A estudiar. Te agradezco mucho de verdad esa expresión que tienes, de apoyo muy amable. Vamos a trabajar fuerte con esa otra opción ciudadana. Muchas gracias por recibir nuestra propuesta a la gobernación. De todas maneras, si Dios quiere lo acompaño. Gracias, de verdad. Somos una alternativa ciudadana, otra opción a la gobernación. No ha funcionado. Bueno, doctor, un placer en saludarlo. Muchas gracias. Dejamos, no nos desconocen. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Muchas gracias. Tú sabes más que nadie que en este momento la planta está congelada por razones electorales. Pero sí quiero tomar, como voy a ser el gobernador, quiero tomar el dato para tenerte presente en la gobernación. El nuevo candidato es una excelencia. El señor Eber es muy bueno. Puede que gane la gobernación. Yo le deseo muchos triunfos, que puede que sea el nuevo gobernador de Cundinamarca. ¿Vale la pena apoyarlo? Vale la pena apoyarlo y conseguirle votos para que Cundinamarca progrese. ¿Cuántos candidatos hay acá? Candidata al consejo de Vianney. ¿Cacado? Mucho gusto. Eber Bustamante, ¿qué tal? Vamos a trabajar en equipo, ¿no? Bien, bien. Ahí para la alcaldía, para el consejo, para la gobernación. Vamos a trabajar fuerte aquí por Vianney, de verdad. Es la propuesta para la gobernación de Cundinamarca. Vamos a trabajar muy fuerte por Vianney. Estamos satisfechos con lo que hemos visto. Esperamos que todo siga así. Esta es una competencia muy sana, democrática, donde tenemos la oportunidad de proponerle a la gente las alternativas. Lo felicito. Tenemos mucha vinculación con Vianney. Yo traje la primera ambulancia en el año 98. La primera ambulancia con toda la implementación, con toda la dotación tecnológica. Creo que todavía la tienen por ahí. Sí, sí, claro. Toda está, toda está. Andando. Necesitamos que la juventud nos ayude. Ahí vamos. Ahí tenemos un alcalde joven. Avanzando con más. Muy amable. Gracias. Que estén muy bien. A la gobernación lo estamos haciendo por firmas, porque queremos que sea una candidatura de los ciudadanos. No de los políticos, porque ha habido demasiado incumplimiento. Ahí estamos. Como está, mucho gusto. Yo soy Eder Bustamante, candidato a la gobernación. Gracias por recibir la propuesta. Tenemos que ir allá. Tenemos que ir a visitar. Tenemos que ir a ver qué problemas hay para ayudar. Y con nuestro candidato a la alcaldía, Wilson. Estamos en este esfuerzo para llevar a la juventud aquí a la alcaldía y al consejo. Ha sido líder de nosotros. Ah, qué bueno. Con Wilson y con el doctor López a la asamblea. Para que podamos seguir empujando el desarrollo aquí de Dianito. Es una candidatura por firmas, porque la política y los políticos han incumplido demasiado. Entonces queremos que los mismos ciudadanos, con su firma, nos ayuden. ¿Cómo funcionan ustedes? Nosotros somos una asociación. Sí. Somos como 50 y algo de asociados. Nosotros somos productores. Necesitamos el comercio. ¿Qué están produciendo? Somos productores de banano. Y aquí sacamos los producticos de lo que podemos manejar, como productos ya listos para el consumo. Tenemos productos de mezclado, traemos los balúes, traemos la guatila, todo. Traemos acá a vender. O sea, ustedes lo sacan directamente y lo venden. Exactamente, sí señor. ¿Lo llevan a alguna otra ciudad, a Bogotá? Pues se ha sacado al comercio a Bogotá, pero no ha sido tan fácil, porque aquí el transporte no funciona bien. No sale más costoso. No, el transporte es muy costoso. Para que ese tema del transporte lo puedan resolver, tenemos un fondo que va a hacer créditos entre 5 y 20 millones de pesos para ayudar en este esfuerzo productivo que ustedes hacen. Vamos a estar en comunicación. Ahí está nuestra dirección y nuestros teléfonos, cualquier cosa, le podemos dar una mayor explicación. Y por eso desde el gobierno queremos impulsar ese tipo de proyectos, apoyando el esfuerzo productivo que ustedes hacen. Muchas gracias por recibir la propuesta. Muy amables para que ustedes la estudien. Estamos hablando del futuro de los niños. Por eso queremos que un joven como Wilson llegue a la alcaldía y una persona con experiencia como yo que podamos trabajar por el departamento desde la gobernación. Aquí te dejo la propuesta, mira, para la gobernación. Aquí estamos acompañando a Wilson en su esfuerzo a la alcaldía también. Muchas gracias. Ahí estamos recorriendo el departamento. Me alegra mucho, doctor. En ese propósito. Estaremos acompañándolo. Muchas gracias, señor. Muy amable. ¡Uy, le corre negrito! ¡Listo! Esto es un trabajo ya que se está haciendo hace unos meses atrás. Yo soy el otro candidato. Candidato de los ciudadanos acompañando a Ricardo como candidato a la alcaldía de Tima. ¿Y vienen por vía, carro y eso? Sí, claro, claro, claro. ¿Has dado cuenta de nuestra carretera? Así es, así es. Eso es lo que más necesitamos. Exactamente.